José Luis Ríos, exactamente a las 2 de la tarde, bueno, van a continuar este juicio oral a puerta cerrada ya que el primer testigo del Ministerio Público, el Jefe de Informática Forense Luis Rivera Calles él va a continuar reconociendo el contenido del disco compacto el cual está relacionado con un correo electrónico, brapti.507.gmail.com pero tenemos, antes de darle los detalles de qué va a acontecer en este día 11 de juicio oral tenemos entrevista del abogado Simicitón, quien respondió y reaccionó a una publicación de un medio escrito nacional haciendo referencia a que hay probabilidades de que se le abran nuevas causas penales al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, violando el principio de especialidad por el cual, qué cosa, en este acuerdo de extradición del exmandatario esa llegada a Panamá el 11 de junio del 2018 si usted lee la constitución y busca las facultades otorgadas al órgano ejecutivo el órgano ejecutivo no tiene facultad para negociar un tratado o un acuerdo si no lo somete a consideración del órgano legislativo para su aprobación o improbación en consecuencia, cuando usted revisa las facultades del órgano legislativo encuentra que ellos tienen las facultades de aprobar o improbar acuerdos o tratados internacionales si Panamá suscribe un acuerdo mediante un canje de notas y en ese canje de notas se refiere a un tratado que suscribimos de extradición a inicios de la república tiene que ir al órgano legislativo el órgano ejecutivo ha dicho que no necesita someterlo a consideración del órgano legislativo pero esto no es así, esto coloca al presidente de la república a un paso de ser acusado por extralimitación de funciones públicas y siendo el órgano legislativo el que lo puede procesar bien pudiera separarlo del cargo antes de que concluyan los 70 días que le quedan de mandato la situación en este momento es una situación inconstitucional porque aun cuando el canje de notas o el acuerdo que han celebrado deriva de un tratado de extradición la constitución no hace excepciones el abogado Cindy citó parte de la defensa legal del exmandatario del país Ricardo Martinelli explicó que son 3 mil, más de 3 mil 200 páginas de este disco compacto las cuales aparentemente van a ser reconocidos por el primer testigo del ministerio público el director de informática forense Luis Rivera Calle lo que va a demorar cerca de un mes es un mes entonces en que este juicio oral que inició el 22 de marzo va a ser a puerta cerrada de continuarse esta diligencia solicitada por el ministerio público y autorizada por el tribunal de juicio ya entramos en una fase de pérdida del tiempo un director de informática del instituto de medicina legal que dijo que no se hace responsable por lo que está en el disco compacto pero los jueces insisten en que el testigo lea 3 mil 245 páginas porque él no está reconociendo nada es lo que está leyendo ahí le ponen en un proyector ¿qué dice ahí? él dice ahí dice Panamá 1985 ¿y quién firma el documento? y él lo va leyendo eso no es reconocer un documento eso es leer pero además de eso es pérdida de tiempo porque él dijo que como los sellos estaban rotos él no se hace responsable en reconocer nada de lo que está dentro de ese dispositivo entonces ya entramos en una fase de pérdida de tiempo esa, mire, leer para mi consideración esas 3 mil 245 páginas le puede tomar al testigo aproximadamente 30 días más recordemos que el miércoles de la semana pasada se tuvo que suspender el acto de juicio oral debido a un problema en los aires acondicionados en los juzgados de Plaza Ágora primer circuito judicial de Panamá y fue programado para hoy a las 2 de la tarde debido a que Ricardo Martinelli tenía fijada una cita médica en el hospital Santo Tomás 2 de la tarde en la sala 1 será nuevamente a puerta cerrada solo están en esta sala de audiencia por supuesto el tribunal de juicio la defensa del presidente el acusado en este caso Ricardo Martinelli el ministerio público y los abogados representantes de los querellantes todo lo que contenga ese disco compacto relacionado con el correo electrónico bradptg.507.gmail.com es confidencial así se ha ordenado por parte del tribunal de juicio que no debe de divulgarse ni los detalles de lo que se vaya a abordar en este juicio oral desde la lectura del contenido de este disco compacto y no se sabe a qué hora vayan a decretar eso es una vez continúe reanuda este juicio oral que empezó el 22 de marzo y aún se encuentran con la evacuación del primer testigo del ministerio público Luis Rivera Calle perito informático del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense primer testigo de 74 testigos que tiene admitidos el ministerio público y que consta en el auto de apertura de juicio oral es decir José Luis Río amables televidentes que este juicio oral probablemente se extienda por varios meses el equipo de Nexoticia está aquí en Plaza Ágora para traerle todo lo que acontezca en esta reanudación del juicio oral por el caso de supuesto pinchazo que hoy sería el día 11 yo soy Linda Brand y estas son imágenes de Carlos Fitzgerald nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo